Nuestro ministro de educación, Ángel Hernández, definitivamente está trabajando para otro ministerio, que no es el de República Dominicana, porque las denuncias acerca de los padres dominicanos que tienen múltiples, muchísimos problemas y muchísimos obstáculos para poder inscribir a sus hijos en las escuelas ha sido moneda corriente. En redes sociales, en diferentes medios de comunicación establecidos, pues se han quejado muchos padres de los obstáculos que tienen para poder registrarlos en las escuelas para el periodo 2024-2025 de este año escolar. Sin embargo, el ministro Ángel Hernández, que dice, yo no le niego la educación, todo niño merece el derecho a la educación sin importar la nacionalidad, cosa que yo también creo que es cierta. Sin embargo, pues dice ahora que hay una sobrepoblación escolar, hay una sobrepoblación escolar y que le van a dar un bono de 500 dólares por estudiante que no han podido ser inscritos en la escuela. ¿Y para dónde van? No van para la escuela, van para colegios, para colegios privados y les darán 500 dólares. Él estima que son casi 5.000 estudiantes los que han quedado fuera de las escuelas públicas. Y la verdad es que yo digo que este señor está trabajando para otro ministerio de educación porque no es el de República Dominicana. Miren, señores, no puede quedar un estudiante dominicano fuera de la escuela. No puede ser. Es que no. Es que no puede ser que quede un estudiante dominicano fuera de las escuelas. El presidente Abinader dijo en estos días, inclusive con una exageración terrible, que habían hecho, qué sé yo, cuántas mil aulas que respecto a las aulas que habían construido y las escuelas, había como una suerte de choque de información. Vamos a decir de cruce de información o no decir directamente una mentira, la que dijo el presidente. O vamos a decir, le pusieron a decir esa mentira para, verdad, para ser elegante. Entonces, ustedes tienen casi una, digamos, un superávit de aulas y se quedan casi 5.000 estudiantes dominicanos sin clases. Se quedan casi 5.000 dominicanos fuera de las escuelas, estudiantes dominicanos fuera de las escuelas. Y ahora vamos a gastar 500 dólares para darse a los colegios privados. Vamos a suponer que dentro de esos estudiantes haya niños, niños que, verdad, que requieren, que requieren el programa extendido, ¿no?, de estancia extendida en la escuela. Luego del periodo de clases, cómo se van, que se van quedando, ¿no?, y sus padres trabajando y luego lo van a buscar. Bueno, un colegio privado, para el que va, muy probablemente no tenga esa estructura. Casi seguro no va a tener esa estructura. Y ya ahí tiene un hándicap terrible. El padre, la madre de ese niño y el niño mismo. Ya ahí tenemos una gran diferencia. Ya ahí tenemos un gran problema. Pero al ministro de Educación no le importa eso. Pero, ¿por qué razón hay una sobrepoblación de estudiantes? ¿Por qué el sistema educativo dominicano no da abasto? Bueno, ustedes pueden tener cierta coordenada. Con esta información, por ejemplo, de julio. Esto es de julio de este año, 2 de julio. Y es la periodista Cayena González del Diario Libre. ¿Qué ella pudo constatar? ¿Qué medición pudo lograr? Bueno, las escuelas públicas dominicanas han registrado un notable incremento en la matrícula de estudiantes extranjeros en todos los niveles educativos, destacándose especialmente los estudiantes haitianos con un crecimiento de 83.04%. En contraste, la estudiación, la población estudiantil dominicana ha disminuido, dice ella en ese reportaje, un 11.09%. En términos numéricos, la matrícula haitiana pasó de 94.740 en 2018 a 173.416 en 2023. Y eso, que no contamos ahí el año de pandemia, que hubieran sido más todavía. Entonces, yo pienso que no podemos estar hablando de este tipo de cosas, de sobrepoblación estudiantil, de que ahora vamos a gastar 500 dólares en colegios privados, cuando miren la forma en que se han incrementado estos estudiantes. Y no es que no los reciban en las escuelas. Claro que tienen derecho a la educación. Tienen padres que residen en República Dominicana, que trabajan aquí. Sí, eso yo lo puedo entender. Pero un niño dominicano puede quedar fuera. Es que no, es que no se acepta. Esta no es, esto no es, este no es un país destinado a recibir otros y a quitarse el pan de la boca constantemente para quedarse sin nada. No, es que no puede ser. Y no es contra Haití, es contra cualquier otro, contra cualquier ciudadano de otra nación. Y cualquier otro país que tenga la situación de República Dominicana, pues lo que debería hacer es quejarse, quejarse, manifestar su incomodidad. Y el pueblo manifestar su incomodidad ante el ministro de Educación. ¿Cómo va a ser que usted ahora va a gastar 500 dólares? Y ustedes hablaban hace tan solo una semana en el discurso ese de juramentación del presidente Abinader que había, que teníamos casi una, un superávit de aulas. Estábamos sobrados en aulas que se habían construido. ¿Cómo usted puede explicar eso? Y en caso de que realmente haya suficiente aulas para todos los estudiantes dominicanos y los estudiantes haitianos que se han incrementado en los últimos cinco años, en más de un 80%, en un 83% específicamente, pues es una, es un acto supino de ineficiencia de parte suya. O nos mintió directamente el presidente Abinader con esa cifra que usted le dio el pasado 16 de agosto. que es grave todo lo que le estoy diciendo. Todo lo que estoy diciendo es gravísimo. Cualquiera de las cosas que les estoy diciendo son muy, muy graves. Y yo creo que este ministro de Educación no está trabajando para República Dominicana. Está acomodando el ahora gobierno provisional, la cosa esa que se ha formado en Haití, que administrativamente despachará algunas cosas, pero poder, poder territorial no tiene, no tiene control de su territorio. ¿Qué gobierno? ¿Qué gobierno? ¿Qué gobierno que no tenga control territorial puede llamarse así? Gobierno. Sin embargo, Ángel Hernández está haciéndoles ese favor. Y nosotros los dominicanos, aquí, comiendo bolas, quejándonos en redes, haciendo ese tipo de cosas. Porque yo estoy hablando aquí, no hace la denuncia, pero hay gente que nos responde por redes sociales, aquí, en las mismas respuestas. Dicen que tenemos, que hay que protestar, que sí o qué. Pero organícense, articulense, vamos a articularnos todos. Este tipo de cosas no puede seguir ocurriendo. Este ministro de Educación vela por sus propios intereses, no los de nosotros, señores. Recordemos que él tiene universidad, universidad abierta para adultos, creo que se llama así, la UAPA. Su misma universidad suscribió un acuerdo con una entidad adscrita al Ministerio de Educación para capacitación de sus profesores. Y eso lo estamos pagando nosotros, con lo cuarto de nosotros están financiando eso, esa capacitación. De la institución que él dirige, mire a ver, mire a ver si está bien. Y ese edique el más serio. De lo que han llegado ahí al Ministerio de Educación, supuestamente. El mismo, señores, que denunció una campaña, una campaña no, amenazas directas contra su vida y irresponsable, no ha dicho, no ha dicho nada, ni siquiera sabemos si puso, si interpuso la demanda. Nadie ha respondido sobre esas amenazas de muerte que le hicieron. ¿Qué ha pasado? Pero, y las denuncias que él hizo de que en el almacén, en los almacenes de educación, él encontró de todo. Encontró de todo y muchísimo equipo y muchísimas cosas ahí. Y muestras claras de ineficiencia y posiblemente hasta dolo de la otra administración. ¿Cuál es la administración anterior? Oh, Roberto Fulcar. Y eso no se investigó. Él no instrumentó nada. Nada. Hizo un maldito bulto y dejó eso así. Calienta a Roberto Fulcar, le hace una operación ahí política, y ya. Hace una operación política y ya. No estoy diciendo que Roberto Fulcar sea serio, no estoy diciendo eso. Pero básicamente lo que hizo el señor Ángel Hernández fue un acto de irresponsabilidad. Porque, repito, se nos han pintado, se nos ha un hombre capaz, como un experto en el tema magisterial. Y miren el desastre de gestión que está encabezando. Miren el desastre de gestión que está encabezando. Las cosas que dice. Por ejemplo, recuerdo los uniformes. ¿Recuerdan los uniformes escolares? Que para él, que Toquilla esté haciendo un videoclip totalmente lascivo, ¿eh? El desacato escolar con uniforme escolar. Para él eso es nada. Para él eso son simples colores. No, hermano. La camisa azul, el azul característico de las escuelas y el pantalón khaki, da escuela, da estudiante. Y cuando usted piensa en estudiante, piensa en algo sensible. Y que una jeva esté cantando un tema y que hable de que nos desacatamos en el colegio, de que yo hasta se lo doy al profesor, directamente se lo doy al profesor, a usted eso no le importa. O sea, esos para usted son simples colores. No, no son colores. No son colores más y colores menos. Los símbolos importan. Y usted ese símbolo de la escuela no la respeta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De seriedad y de... No, no estamos hablando. Ese hombre no se ha portado seriamente. No se ha portado seriamente. No se ha portado como un ministro de educación. Y mucho menos un ministro de educación de República Dominicana. Esta es la... ¿Dónde se cae el show? Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta, compartir y todo eso. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.